Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de Maestro, la más reciente película del actor que después se hizo director, que se hizo productor y que ahora también es escritor, Bradley Cooper. Maestro, esta película biográfica, dramática, que nos cuenta la vida y la obra de Leonard Bernstein, un compositor estadounidense que, bueno, fue el responsable de hacer muchísimas composiciones, director de orquesta también en el mundo cinematográfico barra teatral. Él hizo la música, él compuso la música de, por ejemplo, West Side Story o Amor Sin Barreras, que hace poco tuvimos una versión en el cine dirigida por Steven Spielberg para que vean la magnitud, ¿no?, de músico que fue Leonard Bernstein y que ahora en esta ocasión se nos retrata su vida y su obra, su vida y su trabajo en una película de poquito más de dos horas. Aunque, sí es cierto que es un poco engañosa esta sinopsis y esta premisa, porque en realidad estamos hablando de una película que no se adentra tanto en su obra, sino que es más sobre su vida personal, más en concreto sobre su relación con quien fue su esposa, ¿no?, Felicia Montealegre, interpretada en esta ocasión por Carrie Mulligan. Entonces, podría ser catalogada esta película desde la perspectiva incluso de una Felicia y de cómo la fama, de cómo el, el, este también abierta sexualidad, ¿no? Leonard Bernstein se nos cuenta en la película que era un hombre bisexual, que era un hombre también que no le negaba su amor a nadie, sexualmente hablando, hay varios chistes, hay varias referencias al respecto y cómo ello terminó por arruinarle la vida de cierta manera a Felicia y también a sus hijos, ¿no? En concreto también a su, a su hija. Vemos una escena por ahí al respecto. Entonces, un poco conflictiva, ¿no? Porque la película sí es cierto que se nos vende por momentos como la vida, otros momentos como la relación amorosa, como el matrimonio. En otros momentos se nos presenta más la faceta del músico y creo que ese es uno de los principales problemas que tiene Maestro y es que así como Bradley Cooper quiso hacer todo en esta película, produjo, escribió el guión, protagonizó la película, él es Leonard Bernstein, por supuesto, dirigió también la, la, la misma cinta, así como Bradley Cooper, ¿no? Pareciera que quiso abarcar todo, que quiere estar nominado en absolutamente todas las categorías de los Óscares, la película también se siente así, también se siente que quiere abarcar su vida personal, que quiere abarcar su matrimonio, que quiere abarcar su, su obra, su música, su trabajo y se queda bastante corta en muchas de ellas. Por poner un ejemplo, en, en el aspecto de profesional de, del buen Leonard, en la película pareciera que no representa para él ningún tipo de, de conflicto, ningún tipo de reto, el convertirse en uno de los compositores estadounidenses más importantes de sus, de sus tiempos, ¿no? Incluso de la historia también. La película empieza cuando le dan esta oportunidad, ¿no? Para tocar enfrente de muchísimas personas que lo hace muy bien y que de esa manera ya se va ganando un nombre. Entonces, desde que empieza la película ya tenemos esa posición y ese punto de arranque de que no le va a costar mucho conseguir las cosas en el, laboralmente hablando, ¿no? Profesionalmente hablando, en su trabajo. En cuestión del, del matrimonio, que es tal vez lo que se llega a explorar un poco más, sobre todo ya en el tramo final de la película, viene acompañado más desde la perspectiva, ¿no? De Felicia, de su esposa. Entonces, también llega a ser un poco conflictivo porque no es tanto una película sobre Leonard, sino es más una película sobre Felicia, lo cual no tiene nada de malo, pero que no te la vendan como una película de Leonard. No sé si me estoy explicando. También es una película que narrativamente, en cuanto al guión, en cuanto a lo que les decía, ¿no? Los pocos desafíos que le cuestan a Leonard, no creo yo que su vida haya sido tan placentera, que su vida haya sido tan fácil para lograr todos esos logros que al final de cuentas consiguió. Y la película no te permite empatizar, ¿no? Con un Leonard Bernstein que por momentos la pasaba mal, que tenía muchísimos problemas, que se le juzgaba de cierta manera por su sexualidad, por su orientación sexual, por la manera en la que él abiertamente andaba diciéndole a todo mundo, ¿no? Y se corrían rumores de que engañó a su esposa, de que en su juventud anduvo con cualquier persona. No pareciera y no le da tiempo tampoco el guión al espectador de empatizar, de conectar, de sentir todo eso que el Leonard de la vida real sintió y que el Leonard interpretado por Bradley Cooper pareciera no ser así, ¿no? Entonces sí siento que estamos en una película que por supuesto que tiene valores positivos y que no los estoy mencionando como algo principal porque creo que es algo que se deja ver y es que, a ver, Bradley Cooper hizo un salto enorme en la dirección, pongámoslo así puesta en escena, pongámoslo así puesta en cámara, desde Nace una estrella con Lady Gaga, también protagonizada por el propio Cooper, a Maestro, ¿no? Que son sus dos películas hasta el momento dirigidas por él. Hay un salto de calidad, un salto de maestría, un salto de pulcritud tan grande que tiene Bradley Cooper al momento de plasmar en pantalla, ¿no? Todo ese dramatismo, todo ese perfeccionismo que tiene al momento de capturar las imágenes, pero sí es cierto que en cuanto a, narrativamente hablando, en cuanto al guión, en cuanto a ese desarrollo de los personajes, sí es una película que no le llega a los talones a Nace una estrella. Una cinta muchísimo más contenida, muchísimo más conservadora en ese aspecto, digamos, lo de buscar el plano perfecto, pero que le daba muchísimo más peso a su historia y muchísimo más peso a sus personajes, cosa que aquí, al ser una biografía, al tratar de un personaje tan importante en la industria musical, no pareciera que fuera una película sobre Leonard Bernstein. Me explico, pareciera ser una película sobre cualquier otro compositor que logró poco y nada, que no tuvo muchísimos conflictos, que no tuvo muchísimos desafíos, y creo que eso es importante destacarlo porque termina, termina por afectar al espectador de una u otra manera. A mí en lo personal hacía que me interesara muy poco por lo que estaba viendo. También la película creo que tiene problemas de ritmo muy graves, por momentos es muy acelerada, que tiene un montaje bastante dinámico, unas transiciones muy interesantes y por otro estamos, bueno, ante una película contemplativa, una película bastante más melodramática, incluso bastante más de buscar el Oscar, ¿no? Y justo voy a parafrasear un poco a Alejandro G. Calvo de Sensacine. Sí, por supuesto que la película tiene una puesta en escena y una puesta en cámara brutal, perfecta, maestra, todo lo que tú quieras, pero pareciera que descoloca más al espectador, que Bradley Cooper está intentando llegar a ese plano perfecto que los tiene, tiene planos visualmente preciosos, pero narrativamente hablando no te cuentan mucho, el plano no te está diciendo cómo se siente Bradley Cooper, perdón, Leonard Bernstein, para que vean, no te está diciendo cómo se siente el personaje, la actuación tampoco te está diciendo cómo se siente el personaje, y eso es muy, muy grave, pienso yo. Pero bueno, damas y caballeros, si ustedes ya vieron esta película, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no y por qué. Por supuesto que la película va a estar nominada en muchísimas categorías, no dudo ni por un segundo que esté nominada a Mejor Película, a Mejor Dirección, y por qué no a Mejor Guión, ya los Oscars de repente nominan cualquier cosa. Y ojo, de verdad les digo, la película puede estar nominada a Mejor Fotografía, incluso puede estar nominada a Mejor Dirección, pero en cuanto al guión, en cuanto a las actuaciones también, creo que por ahí se salga un poco Karim Mulligan, pero tampoco me parece una actuación de Oscar, es donde termina flaqueando y donde termina flojeando bastante maestro. Pues bueno, damas y caballeros, nos vemos entonces en un próximo video. Adiós. Bye. Adiós.